Porque hay que cuidar el agua, chinos, porque hay que cuidar el agua. Porque si no lo usamos, no tenemos coco. No, no saben, miren, eso es así. ¡Y cruzó! ¿Eso funciona? Tiene que ser plancheta. ¿Eso funciona? ¿Cómo? Pero las mejores son estas. ¿Esta funciona, Joani? ¿Esta funciona? Sí, pero las mejores son estas, y se las hace así. ¿Esta? ¿Cómo? ¿Sí? La mejor es esta. Pásala. ¿Y qué tal es esta? Mírela. Me voy bien bajo un rato. ¡Pato! ¡Lo hice! Tenían los patos. Mire, póngale cuidado cómo es. Muere. Al menos me saltó un poquito. Esa se fue. ¿Cierto o no es cierto? ¡Oh! ¡Haz, tía! ¡Haz, tía! ¡Haz, tía! ¡Venga! ¡Cuidado con la gente!